Corrígeme si estoy equivocado. ¿Era Jayco que trabajaba en una perfumería? Yo creo que es Braithiago, Braithiago tú estás. Ah, Braithiago. Sí. ¿Y tú trabajabas en el Food Locker? Como par de tiendas, sí. Háblame de esa época. Ok, ¿cuál es el backtrick de trabajar en Food Locker? ¿Qué es lo peor y qué es lo mejor? Pues en verdad, por lo menos a mí. Cuando yo empecé a sonar por ahí, lo peor era que todo el mundo pasaba y era foto, sí. Ahora dime, madre, ¿cuándo vas a sacar algo? Y ya con el teléfono ready, pero yo sabía bregarlo. Y ya yo sabía, depende de tu aspecto físico, yo sé si tú me conoces o no. Entonces yo decía, este me va a reconocer, paña. Y yo me espoteaba detrás de los... ¿No te gustaba que te reconocieran con el uniforme? No, 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 no. No era eso, era que yo decía, papi, todo el mundo me va a ubicar aquí. El último día que yo trabajé, yo tenía un party en Channons, ese tiempo. Y estaba todo el mundo preguntando, mara, ¿qué hora te trepas? Y yo le venía a otro, mara, voy para allá hoy. Yo se lo dije a todas las jefas, yo le dije, mara, mi amor. Ponme para atrás. Al principio yo dije que me metieran en el almacén. Pero como quiera, tú estás en el mal. Como quiera, de momento, si alguien se va a almorzar, tú tienes que salir. Eso no es que el almacén allá atrás. Y como quiera, me empezaron a reconocer ahí duro. Y yo tenía a Chocorrea, siempre me decía como que, papi, no puedes dejarte ver aquí, papi. Tú tienes que tener orgullo como los jodidores, que no se dejan ver cuando trabajan, ¿me entiendes? Y ahí yo dije, contra esta gente, tenían la visión antes que yo, ¿me entiendes? Decían, tú puedes llegar lejos, cabrón. Mira lo que tú hiciste allá así, en un par de... Yo no me veía en grande, ¿me entiendes? Y ahí fue como que fueron las primeras personas que me abrieron la mente. Yo me acuerdo.